¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! La canción de la pupa ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo limpiaba el piso y me resbalé Me hice una pupa en mi nariz ¡Oh, oh, oh, oh! Le daré un besito ¡Estarás bien! ¡Gracias, mamá! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Ordenaba los libros Tropecé y me caí Me hice una pupa en mi barbilla ¡Oh, oh, oh, oh! Le daré un besito ¡Estarás bien! ¡Gracias, papá! ¡Auchy, auchy, auch, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Recogí a los juguetes Y me caí Me hice una pupa En mi codo ¡Oh, oh, oh, oh! Le daré un besito ¡Estarás bien! ¡Gracias, mamá! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudan con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Limpiaba el baño Y me golpeé el dedo Me hice una pupa En mi dedo ¡Oh, oh, oh, oh! Le daré un besito ¡Estarás bien! ¡Gracias, niños! Bebé Finn está enfermo ¡Juguemos juntos, Bebé Finn! No, Bebé Finn está enfermo ¡Oh, qué mala noticia! Bebé Finn Está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos ¡Oh! ¿Cuándo podremos jugar con él? No hablemos por el walkie-talkie Jugaremos con él ¡Confía en mí! ¡Eso es! Bebé Finn Bebé Finn ¿Nos escuchas? ¡Sí! ¡Te extrañamos! Bebé Finn Está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos ¡Oh! ¿Cómo podemos animarlo? Dibujemos al tiburón bebé Eso lo animará Confía en mí ¡Eso es! Bebé Finn Está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos ¿Cómo podemos cuidarlo? Oh, prepáremosle una rica sopa Lo podemos cuidar Confía en mí ¡Eso es! Bebé Finn Está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos ¿Cómo lo podemos alegrar? Oh, démosle algunos regalos Lo podemos alegrar Confía en mí ¡Eso es! Estoy enfermo No puedo jugar Tengo fiebre, tos y moquitos Mi vida, pronto estarás bien Duerme un poquito Oh, ahora voy a dormir Con mis hermanos ya quiero jugar Buenas noches Ahora me siento muy bien Ya puedo jugar con mi familia Vamos a cuidarte siempre ¡Sí! 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 La canción de la pupa Mi pupa es mi pupa! ¡Sí! 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 ¿Qué te pasó? Jugaba en el jardín y un mosquito me picó Ahora tengo una pupa en mi cara ¡Oh, oh, oh, oh! Yo te la puedo curar. Estarás bien. ¡Gracias, papá! Pica, pica, ouch, ouch, me puedes ayudar. Sí, sí, sí. Pica, pica, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? Leí abajo un árbol y una hormiga me picó. Ahora tengo una pupa en la pierna. ¡Oh, oh, oh, oh! Yo te la puedo curar. Estarás bien. ¡Gracias, mamá! Pica, pica, ouch, ouch, me puedes ayudar. Sí. Sí, sí. Pica, pica, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? Caminaba entre las plantas y toqué una venenosa. Me hice una pupa en mi mano. ¡Oh, oh, oh, oh! Yo te la puedo curar. Estarás bien. ¡Gracias, papá! Pica, pica, ouch, ouch, me pueden ayudar. Sí, sí, sí. Pica, 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 ouch, ouch, me ayudan con mi pupa. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? Olí algunas florecitos y estornudé Me hice una pupa en la nariz Oh, 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 yo te la puedo curar Estarás bien Gracias, niños Juguemos al hospital Bienvenidos a mi hospital Disculpe, hermana Por favor, pasa Tengo moquitos y tengo tos No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? Oh, 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 tienes un desfrio Debes mantenerte calentita y usar mascarilla Gracias, doctor Siguiente Me duele la panza Y la cabeza No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? Oh, 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 es un virus estomacal Debes tomar tu medicina y quedarte en casa Gracias, doctor Gracias, doctor ¡Siguiente! Tengo congestión Y tengo fiebre No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? Oh, 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 tú tienes gripe Debes beberte y descansar Debes beberte y descansar ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Me duele el brazo No lo puedo mover Me duele ¿Qué puedo hacer? Oh, 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 qué fracturas del brazo Necesitas un yeso en el brazo Y no lo muevas Gracias, doctor Gracias, doctor ¡Siguiente! Mi peluche tiene La patita rota Está herido ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, 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 tiene la patita rascada Le pondré una curita y besaré su pupa ¡Gracias, doctor! Tapa tu estornudo ¡Achu! ¡Achu! Tos, tos Al toser No olvides tapar tu boca Estornudos Al estornudar ¿Cómo te tapas la boca? ¿Cómo debo hacerlo? Tose los pañuelos En pañuelos Tururú turú turú Estornudar Tururú turú En los pañuelos Tíralos Tururú turú Tíralos Tururú turú A la basura Tururú turú A la basura Tos, tos, tos Tos, tos Tos, tos Al toser No olvides tapar tu boca Estornudos 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 al estornudar ¿Qué pasa si no hay pañuelos? ¿Qué debo hacer? Usa tu codo Tururú turú turú No tus manos Tururú turú Tu codo Tururú turú No tus manos Gira tu cara Tururú turú Tu cara Tururú turú Lejos de Tururú turú La gente Tos, tos Al toser No olvides tapar tu boca Estornudos al estornudar ¿Cómo te tapas la boca? ¿Cómo debo hacerlo? Tos en los pañuelos Tururú turú En pañuelos Tururú turú Estornudar Tururú turú En los pañuelos Usa tu codo Tururú turú Tu codo Tururú turú Gira tu cara Tururú turú Lejos de la gente ¿Y luego? A la base Tururú turú Las manitas Tururú turú A la base Tururú turú Las manitas Con jabón Tururú turú Restregando Tururú turú Enjuagando Tururú turú Y a secarse Siempre sanos Tururú turú 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 Sabía que podrías Tururú turú La canción de la pupa Uchi, 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 uch, uch Me puedes ayudar Sí, sí, sí Uchi, uchi, uch, uch Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Estuve corriendo y me caí Me hice una pupa en mi mano Oh, 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 oh Le daré un besito Estarás bien ¡Gracias! Uchi, uchi, uch, uch Me puedes ayudar Sí, sí, sí Uchi, uchi, uch, uch Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Bajaba por el tobogán Y me resbalé Me hice una pupa En mi codo Oh, oh, oh Le daré un besito Estarás bien ¡Gracias! Uchi, uchi, uch, uch Me puedes ayudar Sí, sí, sí Uchi, uchi, uch, uch Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Miraba las flores Y la abeja me picó Me hice una pupa Pa en mi cachete Pa en mi cachete Oh, 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 oh Le daré un besito Estarás bien ¡Gracias! ¡Gracias! Auchi, 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 auchi Me pueden ayudar Sí, 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 auchi, 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 auchi Me ayudan con mi pupa Sí, 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 sí ¿Qué te pasó? Moví a la maceta Y me golpeé la mano Me hice una pupa En mis dedos Oh, 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 oh Le daré un besito Estarás bien ¡Gracias, niños! ¡Gracias, niños!